abrimos el tiempo de entrevistas eh hablando esta semana de Espina Bífida y para ello hemos invitado a Rafael que es el vicepresidente no que es el presidente perdón de la asociación malagueña de Espina Bífida buenas tardes Rafael hola buenas tardes a todos bien bienvenido gracias eh bueno esperamos no intentaremos ser breves sabemos que te pillamos en un momento en un momento así complicadillo pero bueno esperamos ser breve bueno para empezar en que seguro que mucha gente se lo sigue preguntando ¿Qué es la espina bífida? Bueno pues la espina bífida es una malformación que se tiene a la desde antes de nacer ¿No? Ya las veintiún días de gestión ya se se produce este defecto del tubo neural ¿No? Y en definitiva es nacer con la espalda abierta y y tener que cerrar y y llevarse varias raíces nerviosas con ello y las consecuencias que trae ¿No? Un resumen muy 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 laxo ¿No? Sí la verdad que sí muy bien y la verdad que es muy clarito hola Rafael soy Gracia. Buenas tardes me encantado de escucharte de nuevo. Sí porque ya tú ya eres un poquito veterano y aquí ya está también en los estudios una vez. He estado estado sí sí he estado estado ya sí. Oye Rafael ¿Cómo cómo se pueden paliar los efectos de de espina bífida? ¿Hay alguna forma de 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 poderse paliar? Bueno casi generalmente son tratamientos quirúrgicos sobre todo temas urológicos temas neurológicos de hidrocefalia y demás y después bueno a lo largo de la vida pues alimentación ejercicio eh bueno un poco lo que ya el resto de la población en general ¿No? Pero sobre todo al principio de nuestras vidas son temas quirúrgicos ¿No? Los que van solucionando o paliando las diferentes dificultades ¿No? Claro. Bueno y en vuestra asociación ¿Cuánto tiempo lleváis en marcha? Pues nuestra asociación yo tengo la suerte de representar la hora de representar a un grupo de ciento ochenta y dos ciento ochenta y tres pensados con espina bífida en Málaga y provincia y empezó en el año setenta y ocho que lo empezaron mis padres al año de yo nacer. Ajá. Fíjate oye que bueno pues al año de al año de yo nacer bueno y me ofrecieron la posibilidad de representarla y encantado ¿No? Con ellos. Ajá. Y ¿Qué servicios y actividades prestáis a los asociados? Bueno pues un poco aquello que se nos va va surgiendo ¿No? Sobre todo hombre siempre es cierto que tenemos una serie de talleres ¿No? En cuanto a hacer diferentes productos ¿No? De diferentes índoles y también pues taller de autoayuda, de búsqueda de empleo, no sé, un poco informática, incluso intentamos un poco uno un curso de inglés pero fue fue difícil ¿No? Un poco cubrir las necesidades de personas normales y corrientes ¿No? Que tuvieron la suerte o la espinavífida. Ajá. Oye Rafael yo sé que este año vais a volver a presentar los los premios solidarios. Sí. ¿Nos puede contar? Sí, los premios los premios espinavífida. Bueno pues si no me falla mucho la memoria en la décima octava edición ya llevamos desde el año noventa y ocho realizando esta entrega de premios y generalmente lo hacemos coincidir con el día nacional de la espinavífida que es el día veintiuno de noviembre. Exacto. Este año cae en mala fecha porque cae en mitad de semana y siempre es más incordio para todos ¿No? Por temas trabajos y demás. Ajá. Y lo hacemos en el día dieciocho viernes ¿No? En el salón de los mejores del ayuntamiento. Y es un modo primero de darnos a conocer y después de hombre agradecer a la población en general y a la sociedad pues toda esa labor inclusiva que hace de diferentes sectores. Claro. Y esas asociaciones a las que esas asociaciones, entidades que le da ahí ese premio o bueno ¿Lo hacéis porque trabaja con vosotros o por qué? Bueno, generalmente no solo son asociaciones o son entidades ¿No? También son personas anónimas ¿No? Sí. Pues que nos ayudan de una forma u otra ¿No? En función de pues depende de las actividades que desarrollen en su vida diaria pues así hacemos ¿No? Y intentamos tocar si es cierto que intentamos tocar en los diferentes ámbitos que pueden concurrir en una persona ¿No? Educación, ocio, etcétera, etcétera ¿No? Ah, pues mira, está bien, oye. Sí, sí, el el viernes dieciocho en el salón de los espejos por la por la mañana ¿O? Pues no, por la tarde, a partir de las siete de la tarde. Ajá. Allí estaremos y bueno, ya os digo, darnos a conocer, celebrar de alguna forma especial el día veintiuno de noviembre, día nacional de la fina visita y sobre todo, sobre todo agradecer tanta actividad inclusiva como hay en esta sociedad. Afortunadamente queda mucho, queda mucho, pero bueno, es de bien nacido ser agradecido. Exactamente, no, hombre, se han dado un camino importante, pero ese camino no podemos detenerlo, hay que seguir adelante. Desde luego que sí, desde luego que falta mucho, mucho por hacer. Claro que sí, día a día, así. Bueno, tenéis prevista también una cena de gala, ¿No? Para recaudar fondos. Sí, sí, la primera cena de gala para recaudar fondos, día veintiséis de noviembre en el hotel Hilton Garden, allí al final de carretera Cádiz, mano derecha más o menos. Y bueno, esto, pues la verdad es que es la primera vez que se nos ocurre, es verdad que hay muchas asociaciones y entidades que hacen diferentes tipos de cenas y demás y nunca nos habíamos planteado y este año, bueno, pues nos hemos lanzado a intentarlo y, bueno, de alguna forma a recaudar fondos, porque es verdad que no siempre debemos vivir del dinero público y que la autofinanciación tiene que ser un factor importante en cada asociación, ¿No? Imagino. Hombre. Sí, sí, sí. O así pienso y creo, ¿No? No, y, hombre, yo, por ejemplo, así de acuerdo contigo, porque fíjate lo que los problemas en los tiempos de crisis que han tenido muchas asociaciones con el tema de subvenciones, que no llegaban. Claro, nosotros, de hecho, hemos tenido que estar cerradas un tiempo, porque no había forma de subsistir, no había forma, ¿No? Exactamente, es que si no hay subvenciones no se puede trabajar y así tampoco no podemos estar a expensas de que den a las asociaciones una subvención, porque entonces muchísimas asociaciones, como tú bien dices, tienen que cerrar y entonces así tampoco se puede la autofinanciación, la verdad que está bien. Oye, Rafael, bueno, ya estamos casi acabando el año, ¿Nos puedes contar algún evento que hayáis hecho a lo largo de este año que creas que es destacable? Pues nosotros lo que todos los años hacemos también es un encuentro que eso ya te llevamos también bastantes años haciéndolo, no me preguntéis cuánto, porque realmente me falla ahí la memoria. Bueno, lo importante es que hay bastantes años, Rafael. Bastantes, bastantes años. Sí. Diez por lo menos o más, ¿No? Que es un encuentro de pandas de verdiales, lo hacemos allí en la caseta de los Prados y de alguna forma, bueno, pues a las personas, a todos aquellos que les gusta el tema este de los verdiales y hacen, pues no sé, diez, doce, quince pandas de verdiales y estamos todo el día, de alguna forma nosotros explotamos una barra, ¿No? Con comida, bebidas y demás. Y bueno, y el público que asista y es algo que hacemos cada año y... Cada año y... Y bueno, la verdad es que es un trabajazo terrible porque es un día tremendo y no solo un día, ¿No? Tiene mucha preparación, pero es genial y sobre todo las actividades que se hacen de ese tipo crean ambiente y crean grupo, ¿No? Que eso es lo bueno también, ¿No? Ay, ay, exactamente. Muchas veces preparando este tipo de actividades hay que ver lo que se tarda en montar y después lo rápido que se acaba todo. Desde luego, desde luego que sí, pero como digo, lo más importante es el grupo humano que se crea, es maravilloso, maravilloso. Es que es como una pequeña familia, ¿Verdad? En ese momento, mientras que la... Sí, totalmente. Yo creo que el ser humano siempre siente la necesidad de compartir tus aficiones o no aficiones o tus problemas con otra gente que viva de la misma forma que tú, ¿No? Sí, sí, es cierto. Para mí ha sido esencial siempre. Es verdad que la empatía entre uno y otro, por la razón que sea, ¿Verdad? Que eso ayuda mucho y une y además que se necesita, que el ser humano es que lo necesita. Es que necesitamos, exactamente, de otras personas para compartir esa afición que tenemos o para... Es como nuestra alimentación, además de la comida que es necesaria, ¿No? Totalmente. Sale uno, bueno, como de una terapia, ¿No? Cuando se reúne con gente con tus mismas dificultades o no dificultades o que llámalo como quieras. No, y así sabe uno que, oye, dice, oye, pues, oye, pues no estoy yo tan mal, yo también puedo hacer esto, pues si esta persona lo puede hacer, yo también. No sé, porque hay veces que uno no hace por miedo a... a no atreverse y cuando ve que, 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 oye, pues mira, pues yo hago esto de tal manera. Claro, claro. Te ayuda mucho, ¿No? Que hace sentir. De hecho, no sé si conocéis, imagino que sí, algo, la escena de bífida es un porcentaje altísimo, noventa y tantos por ciento de personas con escena de bífida están en silla de ruedas. Yo, afortunadamente, tuve la suerte de no tener que estar en silla de ruedas. Ajá. Y no os podéis ni imaginar lo que yo he aprendido de personas que, a priori, yo pensaba equivocadamente que estaba peor que yo. Claro. Lo que yo he aprendido, importantísimo. Ya ves que sí. Y, bueno, se aprende mucho la realidad, que a veces, hasta que no te acercas a lo mejor a algo diferente, como es las personas que van en silla de ruedas, pues no aprende muchas cosas que... No, no. De las que no somos conscientes, ¿No? Pasan desapercibidas por completo. La verdad que sí. Desapercibidas por completo y aprende muchísimo, muchísimo. Oye, además de la cena y los premios solidarios, ¿Tenéis algún evento más que estáis preparando? Pues de aquí a final de año, yo creo que me suene, ¿No? Bueno, ya para el curso que viene, pues habrá que empezar a preparar. Y, bueno, sí que es verdad que volvemos a repetir muchos años muchas actividades, como el encuentro de Pandas de Vertiales, la entrega de premios, las repetimos cada año. Tenemos la suerte de poder repetirlas cada año. Claro. Y agradecer a mucha gente todo lo que hace por la inclusión, ya no solo a las personas con finalidad, sino a las personas con discapacidad en general. Claro, en general. Pero, bueno, nosotros nos centramos en nosotros y a partir de ahí, bueno, pues ya lo que vaya surgiendo y lo que nos vayamos como esta primera cena de gala que hacemos ahora, pues a ver cómo sale y espero que salga genial. Además, los eventos tampoco es malo repetirlos si salen bien, pues para que va uno, cuando uno cambie, pues cambia, pero que tampoco lo que funciona, pues para que lo va a cambiar. Para que le vamos a tocar, ¿No? Por ahora nos está funcionando ese tipo de cosas y nos va bien, nos va bien. Bueno, la cena de gala, como es la primera, para que funcione y porque imagino que está abierta a todo el que quiera asistir. Por supuesto, a todo el que quiera asistir, allí en el Hilton Garden y... Cuéntanos un poco, si nos puedes contar, si lo tienes a mano, vamos, qué precio, más o menos... Serían a 30 euros y, bueno, a ver, actuaciones. No recuerdo ahora de las personas, no, porque no lo tengo delante, ¿No? Voy a ir bajando justo del coche, ¿No? Pero va a haber actuaciones, va a haber rifas de diferentes cosas, bastante... Bueno, vamos por ahí intentando pedir a diferentes sitios y asociaciones, o sea, asociaciones, ¿No? Que nos donen alguna cosilla para rifar y demás. Y va a haber rifas y va a haber actuación de un cantante, o sea, que vamos a intentarlo. Claro. Yo siempre he sido uno de los que piensan que quien no se arriesga no gana ni pierde, así es muy aburrido vivir. Exacto. Vamos a intentarlo y... Vamos a intentarlo. La verdad es que sí. Que muchas veces más gana el que lo intenta, aunque no lo consiga, que el que no hace nada. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Totalmente de acuerdo. Y ya está. Bueno, de todas formas, como el evento, Jorge, luego lo vamos a colgar en la página de Facebook de la OLA, pues sin problema. O sea, ya para aquel que quiera interesarse... Pues muchísimas gracias. Por supuestísimo que no, Rafael. Aquí estamos, la OLA, en la ventana para todas las asociaciones y gente que quiera... Bueno, que quiera decir algo y que sea interesante para el resto de la ciudadanía en general. ¿Verdad, Jorge? Pues muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis de discusión, ¿no? Que sabéis lo importantísimo que es para nosotros las asociaciones, ¿no? Sí.